Aviones solares, veleros ultrarrápidos o bicicletas acuáticas, tanto en materia deportiva como en sostenibilidad, es en Mónaco en donde se adelantan a todas las tendencias. El último reto ha sido llegar al principado de tenis a formar en bicicleta Alberto de Mónaco, se tira al agua y lo hace por la princesa Charleni, atletas de todas las disciplinas. Como el piloto de la fórmula Unico Rosberg o la atleta británica Paula Karklifi, se volcaron en el Riviera Waterbike Challenge que organizaba la fundación benéfica de la princesa Charleni. Junto a ellos el príncipe Alberto que se apuntó al reto de hacerse la mar subido en una de estas peculiaris bicicletas que prometen convertirse en uno de los deportes de moda este verano. En total han participado nueve equipos y ha ganado el capitaneado por el jugador de rugby sudeafricano Perky Moncomeri y el campeón de natación Rigne Eklin, dejando en segundo lugar al equipo formado por la policía de Mónaco. La princesa, que una vez más estuvo acompañada por su hermano Gareth, agradeció a toda la participación y Alberto de Mónaco abrió a pie de playa pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del atentado de Londres en presencia de Cristian Estruzzi. Con Yaxi Gabriela con dos años y medio, la princesa cada día está más presente en la vida del principado. Alcalde de Misa, ciudad que sufrió un ataque terrorista el pasado verano. No faltó a las celebraciones por la victoria del equipo de fútbol Monegasco, ni a la septuagésima quinta edición de Gran Premio de Mónaco. Además, al día siguiente, acudió al hospital Princesa Grace para una reunión con otras mujeres que acaban de convertirse en madres.